oiga mano para que venga el negro y se coma el cantenaro y porque no compra un ron un aguardiente para que venga el negro y se coma el cliente para que venga el negro y se coma el cliente para comerme lo que está en el teléfono en la mano